Yo doy hospedaje, hospedaje y alimentación, ocho años ya. Y esto es un emprendimiento familiar que lo iniciamos con mi esposo y mi hija. Las dos primeras empresas que yo tuve fueron subcontratistas de AESGENER y a su vez a ellos, a los mismos arrendatarios, se les ofrece el producto del queso de cabra, el cordero al palo. Mi esposo se está haciendo muy conocido en el famoso cordero al palo. Como comenzamos, como estamos hoy en día, sí, han habido grandes cambios. Yo esperaba los días martes para asistir a los talleres. Era la primera en llegar, la última en venirme. No falté a ninguna clase. Gracias a Dios pude asistir a todas. Y no, ahí llegaba pero llena de conocimiento. Cada clase aprendía algo nuevo. Y bueno, y con los compañeros que se generaron vínculos de amistades y diferentes, digamos, conocimientos que nos íbamos compartiendo. Al menos para mí personalmente fue algo nuevo. Las alianzas sirven, sirven de todas maneras. Y el conocimiento que nos han dado es fabuloso. A mí me encanta. Me encanta que nos mezclemos, que nos demos ideas de yo hago esto, tú así lo otro y eso. O sea, en pocas palabras, me fascina, me encanta. Hay que ser perseverante en esta vida, porque si nosotros no nos damos ese ánimo, pucha, el de al lado puede empujar, pero tiene que partir de uno igual. Entonces, ese es mi mayor mensaje, que hay que seguir, hay que seguir, hay que mejorar lo que tengamos que mejorar, pero no quedarse. No quedarse ahí, digamos, de brazos cruzados. No hay quedarse por vencido. Nunca. Siempre va a haber una ventana para poder abrir o una puerta para poder salir.